qué tal muy buen día estamos en una emisión de su programa otras voces y en esta ocasión vamos a abordar un tema por demás interesante y que ha ocupado los titulares en los últimos días que es el tema del desabasto de combustible derivado de esta estrategia implementada por el gobierno de méxico para combatir el robo precisamente de combustible o lo que se ha dado en llamar popularmente como el huachicoleo y para tal fin me encuentro con el doctor miguel ángel marmolejo cervantes él es investigador de la universidad panamericana especialista en derecho energético y miembro del sistema nacional de investigadores de conacit muchas gracias y también nos encontramos con raúl gonzález alonso él es presidente copal mes aguas calientes muchísimas gracias al contrario que les parece si para comenzar damos una primera impresión acerca de lo que se ha venido suscitando en estos días raúl si gusta empezamos con usted claro con mucho gusto bueno pues antes que nada desde coparmex que queremos expresar que estamos totalmente de acuerdo en que se haya tomado una medida que va tendiente a combatir el robo de combustible eso desde luego nos parece que es algo que se había dejado de lado en el sexenio anterior pues prácticamente no se le dio importancia a combatir este delito y pues eso nos parece genial que ahora en este gobierno que tiene escasos 40 y tantos días hayan hayan efectuado acciones para para combatirlo desafortunadamente lo que nos parece pues muy errático muy mal planeado pues es la estrategia nosa la estrategia que han venido implementando pues ha sido desastrosa ha sido fatal tenemos millones de ciudadanos que ahorita pues algunos están ya al borde de la desesperación con pérdidas económicas muy importantes y desafortunadamente todavía sin un horizonte claro de cuando va a concluir esto o qué medidas se están tomando para que esto se pueda resolver y sobre todo que ha pegado mucho en estados como aguas calientes y otros del centro que también son los que más contribuyen al producto interno brotó lo que nos puede comentar mira usualmente tenemos históricamente tenemos un déficit en lo que es infraestructura energética en la región centro occidente las veces pasadas que ha habido desabasto siempre ha impactado más agudamente en esta zona motivo por el cual uno se sorprendería que la decisión fuera tan de impacto tan de sorpresa claro no podría haber sido de otra forma porque estamos hablando de un delito federal sin embargo yo también me hago la pregunta este decir bueno aún no sale la reforma constitucional para atacar esto de robo de hidrocarburos que sea un delito que no pueda uno tener este efecto de revolución que le llaman o de efecto de eje giratorio de que entran los los delincuentes y salen no eustéricamente la impunidad en el robo de hidrocarburos ha sido realmente muy crítica manera tal que ok empezamos con el robo de hidrocarburos pero del lado de punto de vista jurídico no van a poderlos procesar de la forma que están estimando y entonces esto empieza a ver un poco el tema de la de la contradicción en la estrategia definitivamente debe de combatirse porque es un robo a la nación no hay más pero no solamente la nación también hay privados participando en la infraestructura y también ellos son los que sufren este tema pero yo creo que sí debería de rectificarse el tema de la implementación es un poco el tema o sea no no hay no hay un tema de digamos que estuvimos en desacuerdo por el robo de hidrocarburos en la medida claro que no como política criminales es algo que tiene que estar haciendo continuamente de aquí en adelante el tema es cuál es el impacto que va a generar la economía cuál es el impacto en ciudadano cuál es el impacto de la persona a pie y sobre todo no no dañar su dignidad no porque aquí la política pública del gobierno podrá ser tanto y tanto importante tan delicada sin embargo siempre y cuando no se dañe la dignidad de las personas claro y precisamente uno de los aspectos que más se han cuestionado es precisamente este vacío de información que se ha generado por un lado nos dicen se está combatiendo por otro lado no se ha presentado a ninguno de los huachicoleros grandes digamos así que ha habido en el país y esto también genera un poco el cuestionamiento al gobierno de méxico que también no ha tenido una buena estrategia de comunicación respecto a lo que se está haciendo así es claro bueno pues la estrategia de comunicación pues básicamente está ausente porque pues lo que nos están comunicando pues prácticamente es nada no o sea el comunicado oficial del gobierno de méxico dice que el problema se va a resolver tan pronto como sea posible pues eso a mí no me dice absolutamente nada o sea no me dice si es en un día en una semana o en 100 días y yo como empresario cómo puedo implementar una estrategia si desconozco el horizonte del problema que me está afectando entonces si es muy importante que la estrategia de comunicación se cambie y nos hablen con la verdad a los ciudadanos eso es algo que siempre hemos pedido o sea dime cuál es la la realmente el contexto sobre el que estamos parados para de ahí poder empezar a implementar estrategias no o sea si vamos a ya está sucediendo que están racionando el abasto pero hasta qué punto se tiene que racionar cómo vamos a cargar si el problema se prolonga durante muchos muchos días más pero pues nadie nos está nos está dando información están ausentes los directores de la de las paraestatales director de premios pues prácticamente está ausente tendría que estar saliendo varias veces al día a informar acerca de la situación y pues no lo vemos por ningún lado y una uno de los pocos comunicados que se ha emitido al respecto fue el viernes pasado en las redes sociales de petróleos mexicanos en los que comentaban que se había aceptado la propuesta de canacar para ayudarlos con esta situación del desabasto y en este sentido los gobiernos locales han tenido que salir también al paso implementando estrategias como proponer esta situación de gasolina también por medio de la placa del vehículo así es si insisto a ver puede haber muy buenas intenciones por ejemplo por placas las rondas este los cotos se vive este la racionalización pues sin embargo son medidas de corto plazo y de emergencia son reaccionarias deberíamos de tener una política un poquito más de prevención yo me quedé pensando qué pasarías si esta situación de crisis no finalmente ya la tenemos presente vamos a alinearla con el cambio climático porque tenemos mucho tema de cambio climático que no hemos trabajado fuertemente en el país y que me prefiero un cambio climático bueno pues ya podríamos tener una política transversal política pública local porque es concurrente del cambio climático en donde digamos ok no hay que esperarnos al desabasto supongamos que esto ya no fuera temporal y que fuera de manera permanente pero lo que tendríamos que estar pensando es hacer una un cambio de matriz energético es decir buscar que las nuevas fuentes de energía sean por hidrógeno gas natural vehicular el propio las propias gasolinas este buscar autos eléctricos ya hay propuestas de estaciones de servicio multimodal desarrollar mayor infraestructura como una terminal de almacenamiento en aguascalientes que urge etcétera es decir tenemos que estar que sirva para algo esta crisis definitivamente si va a haber una afectación económica se está sintiendo se va a resentir posiblemente la inflación pero yo diría de un punto de vista energético la reforma energética funcionó en esta crisis más allá de lo que la gente pensaría porque empresas privadas son las que están haciendo cara y frente a la resolución porque porque tienen toda la cadena completa punto a punto si no necesitan de la infraestructura de Pemex pues eso fortalecerse para que la competencia con otras marcas siga posiblemente también este cambio de política sea un cambio de política energética no nomás es el tema del combate alincuencia organizada que es necesario y se tiene que realizar porque el estado de derecho tiene que prevalecer pues sin embargo también este mercado negro no hacía que floreciera la reforma energética con los demás jugadores que insisto no todos son extranjeros hay privados locales jugándosela claro que representas tú raúl en coparmex utilizando su dinero su capital para seguir adelante entonces a mí sí me gustaría un poquito ver una política que desarrollamos con la academia con ustedes no de la mano de coparmex y de otras asociaciones de otras institutos académicos digamos hay un comité intergubernamental hay un hay un consejo coordinador de movilidad está el gobierno está la está la secretaría de sustentabilidad es un punto del gobierno local la sustentabilidad del gobierno municipales para decir vamos trabajando en una política no tanto reaccionaria sino una política en donde sea más sustentable ahora estamos hablando de gasolina que va a pasar después con la electricidad eléctrica no que ya es todo un tema sí exactamente ahora bien también está esta cuestión hay muchas firmas muchos consorcios que todavía se siguen abasteciendo de penex hemos comentado el caso de móvil que paradójicamente gracias a la reforma energética ha estado saliendo al paso que deberían hacer estos consorcios que son extranjeros que se siguen abasteciendo de penex tendrán que acelerar también sus procesos de importación de gasolina la ley de rocarburos establece que el que tenga la ley de rocarburos establece que quien tenga la franquicia puede buscar a alguien más que le comercialice el combustible pues una de estas opciones sería que buscaran un comercializador que pueda llevar en la cadena completa punto a punto si utilizar los carros tanques que es el ferrocarril más allá de las pipas utilizar hacer convenios en el extranjero etcétera o sea la ley está abierta a la inversión privada y yo he escuchado rociana ley de un punto a favor la secretaria de energía se ha dicho que los permisos de importación no están suspendidos cualquier privado puede solicitarlo hágalo o sea hay que sacarla el tema empresarial hacia adelante pero claro todo esto funciona en la medida que haya seguridad verdad porque la seguridad es un punto que tiene que darse el mensaje claro no por parte de penex tal vez sea un mensaje decir que salen de la cadena es decir esto ya venía por la reforma energética y se enfoquen directamente a donde realmente hace negocio donde se pagan las debistas que es exploración y extracción en las rondas petroleras están suspendidas de igual forma pero pero ellos tienen ronda cero y tienen 400 campos petroleros de miles de kilómetros que tienen que sacar adelante que se fortalezca esa parte que se permita la inversión extranjera si esa es la nueva política energética claro rehabilitarlas las refinerías son así de finales tienen que evitar por sistema seguridad energética uno no se explica cómo en texas puede ver 120 refinerías y aquí en el país tengamos nomás seis refinerías tres medio funcionando dos quién sabe y una no sabemos nada no entonces sí es un tema de seguridad energética pero definitivamente quiero refraciar lo que decía el george bush jr no que decía américa es adicta al petróleo pues yo diría méxico es adicto a las gasolinas y mientras tengamos esa adicción pues éste no vamos a poder caminar mucho tenemos que empezar a buscar diversificación no sé tú qué opinión sí claro de desafortunadamente bueno pues vemos que las políticas públicas de este nuevo gobierno pues están enfocadas precisamente a crear nuevas refinerías y no energías alternativas como tú bien comentabas en el sentido de que pueden ser la solución a mediano y largo plazo no entonces creemos nosotros que todavía pues no están perfectamente bien alineadas las políticas públicas que el gobierno está planteando hay una nota de british petróleo en el que dice que ya no va a abastecerse únicamente dependes precisamente por esta contingencia dicen pues nosotros nos inicialmente habíamos pensado que nuestros servicios los íbamos a seguir abasteciendo por parte de pmex con este problema ya nos vamos a traer también gasolina eeuu y qué bueno no porque si hubiéramos tenido diez o quince empresas similar a las que tenemos ahorita sin ningún problema pues el impacto hubiera sido mucho menor no así es ahora bien ante este escenario cuál sería la recomendación por ejemplo en el caso de ustedes los empresarios están tomando algunas previsiones en el caso de los que tienen una plantilla muy grande de trabajadores quizá el transporte personal no se esté viendo ahora tan afectado pero si hay trabajadores que tienen que recorrer largas distancias para llegar a sus centros de trabajo ya van a implementar algunas medidas al respecto bueno yo creo que cada empresario desde luego tendrá que tomar ciertas medidas de acuerdo a su a su giro a su empresa no vemos que ahora pues el home office el poder trabajar desde casa pues ya se ha expandido mucho probablemente eso se tome en algunos casos no saben otros va a ser pues prácticamente imposible sobre todo en la industria manufacturera que bueno pues necesitas al colaborador precisamente en la línea de producción y bueno desde coparmex estamos muy conscientes que debemos de entrar en una etapa en la que debemos tener cierta flexibilidad en la cuestión de los horarios y y algunos ausentismos que se pueden presentar derivados de esta de esta situación no pero bueno pues lo que queremos es que precisamente nos brinden información para nosotros poder planear la estrategia porque sin información pues vamos a estar nada más siendo a los reaccionarios a lo que sucede hoy a lo que sucede mañana y a lo que va a suceder en tres días y quiero también comentar que del martes al día de hoy la situación en aguascalientes se ha grabado pues de manera alarmante no sea el martes de la semana pasada prácticamente uno podía cargar gasolina sin mayor problema como lo habíamos venido haciendo meses años atrás pero el día al día de hoy pues ya hay filas de kilómetros y ya con una problemática bastante severa sí definitivamente aquí urge la transparencia y la claridad la información y también este yo creo que debemos estar mejor preparados desde un punto de vista local municipal y también estar viendo ya el tema no solamente la oferta claro tenemos ya varias alternativas bien o mal funcionando y bueno eventualmente esto deberá ser temporal eventualmente pero supongamos que no lo fuera por eso está el tema del cambio climático y está el tema de españa china noruega no es que están trabajando reino unido que están trabajando ya en parques totalmente parques eléctricos están tratando todo el parque vehicular me refiero que sea eléctrico están trabajando que el 25 por ciento de su matriz energética provenga de energía nuclear si aguascalientes y la república tenemos un compromiso internacional de tres nuevas plantas termonucleares a 10 años no sé cómo se va a lograr eso pero urge que se cumple con ese tema y definitivamente ver también desde el lado de la demanda la verdad insisto no podemos seguir siendo adictos a las gasolinas podremos seguirlo haciendo pero tenemos que seguir buscando nuevas alternativas energéticas y también que uno como consumidor colectivo colectivizamos si necesitamos que siga el transporte el proyecto de transporte y movilidad en aguascalientes ese ya se convierte ahora un proyecto estratégico más que nunca definitivamente si no tengo la alternativa o sea el tema cuál va a ser la conducta ante el pánico todo el mundo vamos a ir a la gasolinera diga lo que uno diga la conducta del pánico no nos lleva a ningún bien nunca pero tampoco si no tienes una alternativa un incentivo para que hagas otra cosa no lo vas a dejar de ser se llama la que no haya pánico pero si necesitamos que existan alternativas un transporte eficiente limpio con alternativas energéticas hace que aguascalientes se mueva y sigamos con una producción claro no de la mejor optimización porque ya estamos interconectadas las economías uno viaja a león no viaja a jalisco no viaja a celaya se va a querétaro regresa esta economía del centro bajío está interconectada tienen que verlo como una región y también desde el punto de vista estratégico por supuesto desde luego finalmente ante este escenario que nos depara o que podríamos estar pensando en que fuera el escenario ideal bueno pues nuestro llamado es a que el gobierno federal pues realmente se enfoque a resolver esta situación de la manera en la que lo tenga que hacer no sea la gasolina existe en el mundo para abastecer a todos los consumidores entonces tenemos que traer esa gasolina del lugar donde sea y tenemos que hacer que llegue precisamente a los centros de consumo el salir ahorita o sea la estrategia que ha salido el gobierno es a tratar de resolver con eufemismos una situación muy delicada no es que no hay desabasto por supuesto por supuesto que hay desabasto o sea si tú ahorita llegas a una gasolinería y no te surten pues eso es desabasto pero no puedes salir a decir que el desabasto es que si hay gasolina pero que no ha llegado pues para fines prácticos es lo mismo entonces si necesitamos claridad si necesitamos una respuesta inmediata y necesitamos que se resuelva también pues a la brevedad esto casi tal como está y si sigue escalando va a ser una bomba de tiempo que nos va a explotar de una manera bastante adversa doctor yo lo pondría de este punto finalmente la política energética es un tema federal y pareciera ser que no va a haber espacio a dar una consulta entonces siendo así yo creo que es prioritario para todos que la política pública venga desde el municipio desde el estado en base a una política de cambio climático que nos permita estar mejor preparados y reaccionar de una mejor manera de forma preventiva a través de protocolos de actuación y que la sociedad estemos bien organizados aguas calientes si algo tienes que saber organizar si algo tienes que jala para adelante siempre y si algo tienes que si le vas diciendo por dónde y qué alternativas tiene pues claro que podemos administrar el pánico de manera tal que este este esta comisión intergubernamental que está en la ley de cambio climático del estado de aguas calientes de la mano con los temas de movilidad de la mano con un gobernador de la mano con los presidentes municipales podamos trabajar con los empresarios los empresarios vayan hacia adelante a buscar las herramientas de la reforma energética que importen que traigan la cadena que pongan punto a punto que saquen sus permitos directamente ante la comisión regulada de energía que lo hagan bien esto lo podemos manejar posteriormente de una mejor manera ok muchas gracias muchísimas gracias por la participación doctor Miguel Ángel muchísimas gracias al contrario Raúl muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes y a ustedes muchísimas gracias hasta la próxima